...como pasó, y una mañana entre los gritos desperté de un pueblo lindo que se llama Zaytakiú con una sopa en gamba de vida y procesión llegué a virtud y bien no sabía que iba a ser aquí no es rápido, esta taca no hay bajado y de la vidre en el centro hay que acostumbrar aquí no hay más cómodos, que está aquí buen rojo no hay que dar a poquita chica pa' tomar no hay todo, no hay tu jure me preguntan si me chupo yo a mi ingles yo le fui no me digo para cinco de perros a mi ingles y es como no sé a mí me lo cambié, me lo cambié y me lo cambié de mi mago a ti me quería conocer y la catorce se parece a la mujer el robot no se va a intervir ahí la catorce se parece a la mujer y la catorce se parece a mi ingles de tu país el palmarino que ahora descansar pero si quieren que el dinero me caiga y la catorce se parece a mi ingles de tu país y la catorce se parece a mi ingles de tu país y la catorce se parece a mi ingles de tu país y una mañana entre los gritos despercés no fue lo lindo que sella no tanta cruz con una dropeganta me viene en 혼자 escribio y que mi hijas y no sabía que iba a ser Aquí no hay brazo y no hay batalla, no hay mamá Si me hambre, me tendré que acostumbrar Aquí no hay más pobre, ¿dónde está aquí nuestro rol? No hay caracol, aquí se va a tomar Nuestro mundo es un mure Me preguntan si le chico yo libre ¿Dónde pido venido? Aquí no tengo más libre ¿Y qué es como lo aprendí? Ah, la boca me le pido por ahí Y mi hijo me volví Pero en el paguayo no quería conocer Y la católica se parece a la jubil El río Botónac se parece a mi laí La casa de la bota son igualitas y bien Y el gobierno también es mío, bueno, mal El campamento no será hora de calentar Pero si quieren que sigan yo me siento ¡Podo, paz, personajes siempre me lo pagamos el palá ¡Así que significan el régimen que sigan yo! ¡G reactionos wondered! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, finger! ¡B只ón ag 주세요! ¡Eso, ocurrió el día de Vallecrandez! ¡Bola tarde! ¡Ay, be愁 saludar kni! Espera una securelyión para la iglesia ¡Hola!